Bueno, ¿cómo están? Vean, ahí dice, Boulevard Austriaco, Calzada La Paz, Callalá, Zona 5, en esa dirección. Miren, yo me encuentro en el monte, amigos, no pueden creerlo ustedes, ando en plena montaña. Zona 5 ha cambiado muchísimo, pero vean, en plena montaña, lleno de apartamentos. A ver, ¿quiénes de ustedes hubieran llegado a pensar que en medio de tanto bosque, pues tanto urbanismo? Vamos a caminar Guatemala. Yo decidí hacer el treo, así es que me metí en la montaña. En un momento salimos. Pues qué tan lejos estaré de la civilización. No mucha civilización para acá, pero y para allá. Ah, bueno, ahí está, ahí está, miren, ya. Ya me siento mejor. Por un momento me sentí muy lejos. Descubro que esa calle que está ahí pasa por los edificios que yo pensé que estaban en la montaña. Ya ven ustedes lo que no es usar bien la tecnología del GPS. Bienvenidos a Caminar Guatemala. Vamos a esperar que no nos llueva en el camino. Y si nos llueve, pues comemos pan y tomamos café. Tradiciones chapinas. A ver, denme en el pronóstico. Pero ustedes ya saben que están en el país de la eterna llovedera. Así es que yo ya sé que están pensando. Agua. Tienen razón. Bueno, y ven ustedes para la gente que por ejemplo se ha venido a vivir acá. Ya como adultos a instalarse. Pues yo creo que van a compartir memorias. Ya cuando estén grandes con sus hijos. De cómo todo empezó. Va a ser la próxima generación la que en verdad va a decir. Yo crecí, viví toda mi vida en ese lugar. Y pues ya en unos 30, 40, 50 años. Pues esto ya va a ser un vecindario típico de zona 16. Bueno, así que por el momento es un gran vecindario. Todo chic. Son los niños que están creciendo aquí. Y los niños que empiezan a venir acá. Con sus papás, sus familias. Los que van a darle forma a este vecindario en el futuro. Bueno, así es que por el momento se siente como un lugar turístico. Un lugar turístico en Guatemala. Inclusive para los propios guatemaltecos. Uno dice vamos a Callalá. Y uno siente que está yendo a un lugar turístico. De hecho, sí es turístico. Bueno, miren. Y ahí está ya la entrada para entrar al. A la gran área de ahí de Callalá. Pero nosotros vamos a caminar el boulevard. Porque andamos haciendo ejercicio. Bueno, ahora también para los que no estén en Guatemala. Y pregunten si solo Callalá. Y zona 16 se está realizando. Grandes inversiones para transformar la ciudad. Pues la respuesta es no. Las inversiones están pasando en todo Guatemala. Y pues las está haciendo. Todo tipo de guatemalteco emprendedor. Y pues así está la cosa. Bueno, les digo que es un lugar turístico. Muchos turistas. Inclusive nosotros. Yo me siento turista. En Callalá. Siento que acabo de cruzar la frontera. Bueno, y como vean que voy a estar caminando. Pues hice lo que hacen los turistas. Y pues me vine a consumir el pecado capital. Ahí lo tienen. No, no les voy a mostrar la cara de culpabilidad que siento. Bueno, después de haber consumido el pecado capital. Hacer ejercicio. Ya nos vamos. Bueno, por un momento. Pues sé que iba. Hasta rodeado de agua al salir. Pero que bien. Muy bonito. Nosotros vamos a agarrar a mano. Derecha. Bueno, además recuérdense que. Fin de semana. Y pues vean. Todo el mundo quiere. Salir a pasear. A la vuelta. Estos lugares de acá. Obviamente. Muy. Adecuados para venir a pasar el rato. Con amigos. Divertirse. O solos. Hacer ejercicio. Bueno, yo voy a apresurar el paso. Porque pues. No vengo a mostrarles que hay al aire. O vengo a mostrarles el boulevard. Miren aquel balcón. Se parece al mío. De ahí del trébol. Donde yo tiendo la ropa. Especialmente cuando se me había arruinado la secadora. O sea que la verdad. Que gente trebolera. Habemos en todas partes del mundo. Por un momento. Me sentí solo. Poneme en el comentario. Si sos trebolero. Bueno y vean. Hasta han puesto. Un semáforo. Miren. Ahora está bien señalizado. Para. Pasar del otro lado. Pues también veo que ya le hicieron banqueta. Aquí no había banqueta. Pues es lo que les estoy diciendo. De los vecindarios. Van a tomar sus años. Pero se van a domesticar. Y a ustedes ya saben. Lo que significa. Domesticar el vecindario. Bueno. Usualmente. Por aquí. Es donde se hacen conciertos. La. La esplanada. Calla. Ya iba a decir. Calla. Calla. Por favor. Cuidado con el acento. Yo creo que ya casi están terminados. Esos apartamentos. Miren. Bueno. Por si les interesa saber. Venimos caminando. Desde las montañas. Gracias por suscribirse. Darle like. Apoyarme. Con la publicidad. Con eso me ayudan bastante. A que yo gane algo de dinero. Y pues también tengo un botón. De Paypal. Para los que desean hacer una donación. Y pues muchísimas gracias. A los que. Me han hecho ahí. Donaciones. Que ya ven. Bien utilizadas. Pai de queso. Al cheesecake. La verdad es que si me siento mal. Por eso es que voy a caminar. Para sacar esas calorías. De inmediato. Bueno. Y acá donde ustedes ven. Miren. Ahí dice puerta 6. Puerta 1. Pues ahí atrás está la esplanada. Que si de hecho no construyen nada. Pues se va a quedar como eso. Como una esplanada. Para el mundo del espectáculo. Ahora sí ya. Deciden que van a construir. Pues ya todo esto se va a ver muy. Muy grande. De hecho ya se ve increíblemente grande. Vean aquí dice puerta 8. Entonces cuando ustedes vienen a. Al concierto por ejemplo. De su artista favorito. O del increíble señor Ricardo Arjona. Pues acá se llena. Para todos los que vienen a ver a. A nuestro compatriota. Arjona cantando. Sus éxitos amigos. Ahí ustedes coreando los éxitos. Cavernícola. Eso fuimos. Comiendo cheesecake en la mañana y en la noche. Eso. Pónganme ahí. Cuántos de ustedes fueron cavernícolas. A ver. Pues miren. Han puesto semáforos inteligentes. Miren. Hasta tiene botón. Para cruzar al otro lado. Así está el vecindario. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Obvio. Miren. Yo no sé si debería cruzar o no. Yo creo que sí debería cruzar. Porque allá abajo no creo que haya. Bueno. Como se ve. Hermosa. Esta avenida. Con ese increíble. Edificio. A lo largo de toda la avenida. Acá tienen una planta de cemento. Todo esto. A ver. Pónganme ahí en los comentarios. Quienes. Circulaban por acá. Yendo a Santa Rosita. Todo esto ha cambiado de forma. Increíble. Pues yo no sé cuántos de ustedes. Se recuerdan esta parte de la ciudad. Pero pues. Qué cambio. ¿Verdad? Aquí está la embajada de. Estados Unidos. Bueno. Yo voy a apresurar el paso. Pero aunque veo que el cielo está muy bonito. Así es que creo que no va a haber ningún problema. Pues miren el tamaño del edificio. Un saludo para todos los de la Unión Americana. Muy bonitos colores. Aquí está lleno de eucaliptos. Todos estos árboles son eucaliptos. Pues en la parte de atrás. Es montañoso. Hay más edificios. Yo ya. Tuve la oportunidad de ver cómo está. Acondicionada la parte de atrás de estos edificios. Se ve increíble. Bueno, pero miren. Aquí hay una entradita. Nos vamos a meter a la banqueta. Ahí está. Ah, vean qué bonito. Toda la jardinización. Y les digo que. Se siente el olor a eucalipto. Por la lluvia que ha caído. Increíble. Ah, siento que. Hasta medicinal lo siento. Pues vean ustedes cómo se ve de hermoso. Así, miren. Así, por favor. Quiero todas las banquetas allá en el área del trébol. Por favor. Jardinizadas. A ver quién está tomando nota. Por favor, así me dejan todas las banquetas. Bueno, ahí está la embajada de Estados Unidos. Qué hermoso se ve todo esto de acá. Bueno, y para allá. La montaña, miren. 12 calles, hora 16. Por acá hay mucha área verde todavía. Pero yo creo que sí la van a desarrollar en el futuro. Solo se trata de que desarrollen esta área verde. Hablando de desarrollarla, miren todo lo que están construyendo acá enfrente. Vamos a tratar de averiguar qué es. Pues vean ustedes la dimensión. Pero pues está frente al colegio alemán. Ahí está, miren. Y acá a este lado, pues le pusieron el fence. Como se dice, la verja. Esto, miren, la malla. Que esto antes no existía. Ahora les quiero decir que por acá. Ya estoy viendo construcción. Vamos a seguir caminando. Ahora les quiero decir que por acá. Hace meses que bajé. Recordé que no había dónde caminar. Pero igual, vamos a hacer el intento. Miren, no sé qué estén construyendo. Pero está enorme. Hagan la esquina, se ve que hay un edificio. Bueno, allá está la azul y blanco. Un saludo para todos los chapines. Para todos los expatriados. Van el tamaño de la construcción en esta área. Y pues miren, allá abajo ya. Miren, yo creo, no estoy seguro de si. Yo creo que este es el colegio austriaco. Porque pues acá se llama el austriaco. Y pues ya saben ustedes que los australianos también hablan alemán. Es australianos austriacos, el gentilicio. Bueno, alguien que me corrija, por favor. Vean, miren qué sorpresa. Un bus. No sabía yo que pasaba. Bus por acá. Y pues vean, en esta parte de acá. Muy. Muy grande. Pues si es parte del colegio austriaco. Pues me imagino que. Que tienen mucha demanda con estudiantes, creo yo. Otro bus. Y de este lado, lo que les estaba contando. Miren, todavía montaña. Allá se va para Santa Rosita. Y pues yo ando disfrutando la naturaleza. Andamos en zona 16. En la capital guatemalteca. Y pues que distinto se siente todo por acá. Se siente uno como. Como fuera de la ciudad. A pesar de que pues estamos rodeados de ciudad. Acá todo es ciudad. Vean, yo lo que puedo ver es que esto es más o menos como parqueo. Así que lo que va a pasar aquí en esta parte de la ciudad. Es que con tanta construcción. Pues este boulevard austriaco. Ya se va a unir a la calzada La Paz. Con mucha construcción. Estos lugares de acá. Donde todavía se ve como montaña. Aquí la inversión si va a ser grande. Porque abajo hay un gran barranco. Yo no sé si haya río. Creo que hay río. Pero una vez todo esto esté construido. Pues va a ser un paseo increíble. Imagínense. Ya todo lleno de construcción. Desde la zona 15. Hasta la zona 17. Va a ser un paseo increíble. Ah bueno miren. Si se hizo el tráfico el fin de semana. Vamos a ver. Ahí miren. Hay un barrancote. Así que aquí la construcción va a estar muy muy difícil. Bueno es fin de semana. A lo mejor mucha de esta gente va para zona 17. Zona 18. Ah bueno. Esta parte si va a estar pero. Bueno miren. Que querer es poder. Bien que se le puede hacer de una despuente. Y se sacan los apartamentos del otro lado. Ya casi llegamos. Al puente. Allá en la esquina. Bueno es que ya sé que hay pedazos. Donde no hay donde caminar. En la orilla. Así es que. Para los que vean el video. Y pues no sean muy atléticos. Si no tengan muchas destrezas. No se los recomiendo. Calzada de la paz. Bueno además la cantidad de tráfico. A esta hora. Ustedes ya saben lo que eso significa. Para mí. Que si tomo el transporte público. Igual no voy a avanzar mucho. Así es que vamos a seguir haciendo ejercicio. Bueno y aquí está el distribuidor vial. Miren aquí dice un nido con doble n. Es sabana. Arriba. No, no dice sabana. 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 Y pues por allá arriba se va a Santa Rosita. Vean esa montaña. De verdad es que si hay pedazos de montaña. Que valdría la pena reenforzarlos. Antes de que suceda. Lo que ya sabemos que sucede. Bueno ya pregunté. Aquí andamos por el boulevard. Las vacas. Allá arriba está la colonia Las Chácaras. Miren pues tendría que entrar. Solo que antes de entrar. Les voy a mostrar como está por acá. Este es un distribuidor vial. Que conecta la zona 5. Zona 16. Zona 17. Y luego se va uno para la zona 18. A mí me dijeron que me ten. Yo pues tengo que regresar para la zona 5. Así es que me voy a ir allá. Y luego lo voy a dar para allá. Aunque estoy viendo que por acá vienen buses. Bueno así está el tráfico. ¿Qué les pareció la? Ah bueno miren allá dice Calzada de la Paz Atlántida. ¿Qué les pareció la caminata? O si les gustó déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Se ve bastante entretenido el boulevard. Miren para ese mercado allá abajo. Y para allá vamos a la zona 5. Vamos a caminar un poquito más. Porque todavía tengo que ver cómo llego allá. Bueno miren allá donde está ese camión. Pero en otra dirección. Esa es donde yo tengo que llegar. Ahora estos buses para los que no sepan. Miren van a la Atlántida. ¿Qué les parece? Gracias. Pues a mí me dijeron que me fuera por aquí. Vamos a ver cómo llegamos. Lo peor que me puede pasar es que tengo que caminar otra vez y regresar. Allá arriba lo que están viendo son la colonia Las Chácaras. Bueno yo esperando el tráfico frente mío. El tráfico viene aquí. Bueno vean los chapéneos donde miran que hay negocio. Si el tráfico se pone lento. Ahí ponen el negocio. Bueno aquí está un poquito lento el tráfico. Pues ahí. Ahí está el compadre. Trabajo es trabajo. Y vean hay gente que. Que se la pasa quejando. Pero miren. El que ya uno se las tiene que ingeniar. Así como yo por ejemplo. Que les traigo su entretenimiento. Y ustedes me ayudan ahí. Con la publicidad. Se suscriben. Lo comparten. Y pues algunos de ustedes. Muy agradecidos. Muchas gracias. Me han hecho donaciones. Y me han hecho obsequios. Mil gracias. Se los agradezco. Y miren. Yo creo que me salió bien la cosa. Porque aquí ya vamos para la zona 5. Bueno miren. La verdad que es una subidita. Pero igual. Ya vengo a hacer ejercicio. Así es que el cuerpo ya entró en calentamiento. Pero miren. Ciudad Guatemala está lleno de montañas. Por todos lados. A todos los paisanos. En cualquier parte. Si ustedes ven que. Está lloviendo mucho. Y si ustedes están a la par de una montaña. De un cerro que han escarbado. Precaución. Miren. Hay que buscar. Hay que. Si hay un albergue. Hay que asegurar las cosas. Las chivas. Pero también hay que asegurar la vida. Todas las cosas son necesarias. Pero para que les sean útiles a uno. Pues uno tiene que estar vivito. Así es que. Queridos paisanos. Cuiden su vida. Las cosas ahí. Uno. Ya ven que igual. Las cosas. Solo duran un tiempo. Y para eso. Para eso es todo. Y les digo esto. Porque miren. Estoy viendo. La montaña. Y miren. Estoy viendo allá. Por la chácara. Que está bien. Es que también. La casa la hacen muy a la orillita. Pero yo pienso. Que eso pasa en todas partes del mundo. Yo estaba viendo. Un reportaje en California. Estaba viendo. De gente allá en Chile. Un saludo a Chile. A todos en California. La Unión Americana. Bueno. La gente. Por ejemplo. En Chile. El mar. El mar. Ya se ha salido mucho. Cambio climático. Cambio climático. El mar. Por ejemplo. Ya pasó. La orilla. Y la gente. Pues hizo sus casas. Me imagino. En ese tiempo. Algo cerca del mar. Se miraba muy bonito. Pero ahora. Ya casi. Se les cae la casa. Igual acá en Guatemala. Si se construye algo. En verano. Pues uno va a decir. No. No hay ningún problema. La tierra está seca. Así pero luego llega. El invierno. Y estamos en Guatemala. País de la eterna. Llovedera. Amigos. Bueno. Así es que. Nos vamos para. La zona 5. La parte habitable. De la zona 5. Esta parte de acá. Es pura autopista. Pura carretera. Es conectividad. Es conectividad. Bueno. Entonces. Miren. La zona 5. La parte habitable. Pues está. Ahí en alto. Lo que pasa. Es que cuando uno. Está allá arriba. Uno no se da cuenta. Que está. En alto. Pero ustedes ya saben. Que Guatemala. Es. Pura montaña. Pura montaña. Pura montaña. Miren. Ahí está el río. Las vacas. Y pues miren. Allá está el paredón. Lo que pasa. Es que. Si ustedes se dan cuenta. Esos paredones. Ahí. Miren. Si lo permeabilizaron. Le echaron cemento. Vean. A este también. No a todo. Entonces. Eso obviamente. Ya protege. Que el agua resbale. Y resbale. Pues miren. La verdad. Que el río. No está muy crecido. Un abrazo. A todos. Desde Guatemala. Soy Luis. Chapin Trebolero. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. De fraternal. Y ahora nos toca. La subida. Buen día. Que no se mojen. Que ya viene el agua. Bueno y vean. Ahí está el Price Mart. Conozco a una de mi amiga. Que solo ahí se la pasa. Que me dice. Mira. Vos vas a cocinar. Le digo yo. Espérate vos. Que eso de la cocina. A mí no se me da. Me dice. Vamos al Price Mart. Y me dice. Ahí sirven unas papotas fritas. Que no tienes idea. Yo le digo. No me digas eso vos. Porfa. Le digo. Si yo ando haciendo ejercicio. La gente tiene unas ideas. Pero no les voy a negar. Que si he comido las papas. Y están bien buenas. Así es que un saludote. A todos los de la zona. Cinco expatriados guatemaltecos. Por si no habían visto. El río Las Vacas. Y si ustedes lo vieron. Hace 40 o 50 años. Pues yo estoy seguro. Que ya no se ve. Tan fluvial. Como se veía. En ese tiempo. Pero también estoy seguro. Que toda esta parte de la ciudad. Ha cambiado bastante. Y pues si. Ya sabemos que estamos en. En un país de montañas. Guatemala. Montañas. Puras montañas. Si tiene las. Las tierras planas. De Peteng. Pero también hay montaña. No tan grande. Pero si también hay montaña. Vean esa gran montaña. Allá arriba. Bueno. Protejan su vida. Se les aprecia. Que estén bien.